Un día como hoy, en 1917, nació John F. Kennedy, quien se convertiría en el presidente número 35 de los Estados Unidos. En el año de 1919, la teoría de la relatividad general de Albert Einstein es comprobada y posteriormente confirmada por Arthur Eddington. Este mismo día, pero en 1967, nació Noel Gallagher, músico británico y miembro de la famosa banda de rock Oasis. Además, en 2011, se llevó a cabo la boda entre el príncipe Guillermo de Gales y Katherine Elizabeth Middleton.